Y continuamos amigos televidentes y le damos la bienvenida al doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, secretario general del FNT y también dirigente de FESALU. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ayer advertíamos una intervención que usted tuvo en la Asamblea Nacional donde ha sido un llamado, ¿verdad? Tanto a los diputados representantes ante la Asamblea Nacional como también al pueblo en general acerca de las recomendaciones que se deben seguir. Usted destacaba principalmente, doctor, que todas las recomendaciones y la mejor medida que está en todos los protocolos y que es la número uno es el lavado de manos. Y explicaba también el comportamiento del virus, lo pesado que es y entonces la ventaja que tiene en ese sentido, ¿verdad? Porque hay otros virus más livianos que se pueden expandir a través de la saliva más fácilmente. Pero ha sido usted una intervención interesante acerca de cómo es la cosa, doctor, quisiera que nos la compartiéramos con la gente, con los que nos están viendo a esta hora, doctor. Bienvenido. Sí, buenos días, buenos días a todos y todas, buenos días a todos los hermanos nicaragüenses y hermanos nicaragüenses. Yo creo que es importante esta explicación, que es una cosa que incluso de las cosas más sanas que están apareciendo en las redes sociales son estas explicaciones de gente que es muy responsable y sabe este asunto. Yo creo que lo primero que tenemos que tener es tener un conocimiento, tener una conciencia clara de lo que estamos enfrentando para evitar, primero, el pánico y, segundo, tomar las medidas que corresponden. A mí, por decir de alguna forma, yo puedo buscar una mascarilla, ponerme una mascarilla y, si ando el virus en mis manos, es decir, la mascarilla es lo único que va a servir para que facilite, porque me la voy a tener que quitar y me la voy a tener que volver a poner, porque muchas veces la gente anda una mascarilla y para hablar o para comer algo se agarra y se la quita. Y si anda el virus en las manos, la mascarilla, en vez de ayudarle, empeoró la situación, empeoró, es decir, hizo que las condiciones que necesita el virus para introducirse en nuestro cuerpo se facilitaran. Entonces, alguien puede decir, ¿y cómo es eso? Si la mascarilla me cubre. Es que ahí es donde vienen estas explicaciones. En primer lugar, este es un virus que, hasta donde se ha demostrado, no tiene una transmisión aérea. Es decir, entra a las vías respiratorias y entra por las mucosas, pero porque es transmitido a partir de las manos o porque es transmitido por gotas pequeñitas de saliva, que son lo que se llaman gotas de fluj, que caen, que te llenan las mucosas, las mucosas de los ojos, las mucosas de la nariz, las mucosas de la boca. Entonces, así es como entra el virus. Y esto es porque, efectivamente, tal y como han salido varias gente publicando y como se conoce y como lo decimos bien, este es un virus que es pesado, es grande, su tamaño es grandecito y es pesado. Entonces, yo ahorita, si estuviera con una infección de este virus, de aquí a donde estamos, no hay forma de que el virus llegue hasta donde vos, porque tenemos hasta un poco más de dos metros. Se ha demostrado que este virus cae al un metro o lo más, un metro veinte. De tal forma de que lo más seguro es que si alguien tiene una carga viral muy grande, donde alguien está lleno de virus y lo está sacando por la saliva, ese virus va a quedar en esta zona de aquí, en la mesa. Entonces, la ventaja es que es nuestra misión aérea, pero la desventaja es que como el virus es grandecito, es un poco fuerte, es decir, cae en esta zona de aquí y aquí puede vivir un tiempo, dependiendo de lo que es el material, de qué es, dónde cae. Entonces, en algunos metales vive más tiempo, en algunos materiales como la madera vive un poco menos de tiempo y así. Pero lo que tenemos que tener conciencia es que ese virus está aquí. No te lo pasé por vía aérea, pero está aquí. Si venís vos y después traes un invitado, otro invitado que le haces entrevista y viene y pone sus manos ahí, él se lleva ese virus en sus manos, en sus manos. Él se lo lleva en sus manos, él no ha tenido contacto directo con nadie infectado ni nada y él va. Y si no está consciente de que lo que tiene que hacer al salir es lavarse las manos, cada vez que va de cambio de un lugar a otro, lavarse las manos, entonces él hace lo que hace todo ser humano todo el tiempo. Simple y sencillamente va infectado, ya se tocó la boca, se tocó la nariz, se limpió los ojos porque sintió un poquito de ardor y se infectó. y se infectó. Entonces, eso es importante. Entonces, lo primero que todos debemos de tener claro es que el virus es un virus que cae cuando tenés un metro, un metro veinte. Eso significa que hay una distancia sana, o una sana distancia, o una distancia segura, que es mantenernos más o menos un poquito más de un metro de distancia. Esa es una distancia sana, uno. Y dos, como sabemos que el virus cae, aquí hay dos lugares donde nosotros podemos tener virus. Uno, las manos, porque uno va tocando a una escalera, te agarras. Es decir, vas a la mesa, pones las manos en la mesa, agarras esto, lo pones aquí, el virus viene aquí y ya te contaminaste. Entonces, lo segundo es el lavado de manos. Y claro, lo tercero es, si el virus cae al suelo, con la planta de los pies, con la suela de los zapatos, yo me los llevo. De tal forma de que es una buena costumbre, la costumbre que hacen en muchos países, de esos de civilizaciones militares, de que cuando llegues a tu casa, dejé los zapatos de calle, te quité tu ropa y te cambié, pues, y te cambié. ¿Para qué? Para no introducirlo en el seno de tu casa y sobre todo si tenés personas de arriba de los 60 años, pues, para estar con mayor seguridad. Entonces, eso es importante. Alguien, yo vi algunas personas que andaban con guantes. Entonces, lo que cambia ahí, al andar con guantes, es que el virus, en vez de pegarse en tu piel, se pega en el guante. Y nadie anda después a lavarse el guante. Es decir, no tiene sentido, sino que salen y creen que andan protegidos, pero no es que van a lavarse el guante y se andan con el mismo guante. Se supone que si el virus se transmitiera por piel, entonces tendría razón, porque donde toqué, ahí te infectas, pero no se transmite por mucosa. Entonces, el problema es que el virus quede en el guante y con el guante, como nadie se lo quiere estar quitando, si es que va a hacer algo, limpiarse los anteojos y algo, sino que es con el mismo guante puesto, lo hacen, se infestan. Entonces, más bien agrava la situación, a menos de que andes en una caja de guantes descartables, rar, 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 lo tiras y agarras a otro. No tiene sentido. No hay forma. Es mejor estar consciente de que la mejor medida es la responsabilidad que debemos de tener cada uno de los nicaragüenses, conociendo cómo es que funciona el virus, cómo es que funciona esa situación. Cada uno de los nicaragüenses tenemos que ser muy responsables para tomar la medida que corresponde. Y estas son, mantenernos a una distancia sana, una sana distancia, y lavarnos las manos. Y lavarnos las manos. El lavado de manos en forma obsesiva. Es decir, ahí lavarse las manos y bien lavada. Bien lavada significa lavarse las palmas de las manos bien, lavarse el dorso de las manos, lavarse los ganchos de los dedos, el dorso de la mano, los ganchos de los dedos, lavarse los dedos gordos, bien lavadas, las puntas de los dedos, lavarse las puntas de los dedos, con agua y jabón, jabón hecha siendo espuma. y entonces, y lavarse las uñas, bien lavadas. Tienes que ganar una vida si te lavas un minuto de tu vida. Es decir, no perdés un minuto en lavarte las manos, ganás tu vida al lavarte las manos y ganás la vida de otros, de otras personas que vas a ir contaminando. Eso es lo más importante, el lavado de las manos. Y alguien me puede decir, ¿por qué? Y si el alcohol gel y el esto, el lavado de las manos, y eso tiene que ver con la explicación del tipo de virus que estamos enfrentando. Él se llama coronavirus, porque ustedes han visto que ahora se ha hecho famoso la forma que tiene una corona, porque es un virus que está rodeado de una capa, de una glicoproteína, que esa capa es lo que le sirve a él, que tiene una serie de espiguitas, pues, o de espinas, o de que sirve para que el virus detecte la célula donde puede entrar. Donde puede entrar, porque los virus son simplemente formados por cadenas de ácidos nucleicos que para vivir entran en el núcleo de las células de nosotros y utilizan el núcleo de las células de nosotros y a partir de ahí se replican, es decir, se reproducen, se multiplican, hacen réplica de sí mismos y entonces al salir destruyen las células y van multiplicándose. entonces ese pinito es la que necesitan es como la llave para entrar en el receptor que la célula tiene y entra, logra entrar, porque la célula normalmente no deja entrar nada hacia su ambiente interno, no deja entrar nada, pues, se defiende y entonces él sí puede entrar porque tiene afinidad, se llama, por esa célula del pulmón. Entonces, es muy importante, es muy importante, es muy importante que el, es muy importante estar claro de que con el jabón al lavarse se quita esa capa natural que tiene el virus de glicoproteína y entonces pierde la posibilidad de entrar a la célula, es decir, se inactiva, por eso es que nosotros decimos agua y jabón, vos te lavas bien con agua y jabón, ahora, si te querés echar alcohol gel, lártelo después, pero es agua y jabón, vos te lavas bien con agua y jabón y tus manos tienen que estar bien lavadas con agua y jabón en forma obsesiva, permanente, eso es lo más importante y la responsabilidad de cada uno de nosotros de proteger a nuestros ancianos, de proteger a nuestra familia, nuestra familia, nuestra, y tener el, tener el cuidado a partir de la, con la conciencia, el conocimiento de lo que estamos enfrentando. La mascarilla sí, cuando hay un padecimiento, doctor, ¿no? Es decir, porque hay, digamos, hay padecimiento y uno no sabe si es realmente una gripe común, digamos, un resfriado normal o pudiste haber estado en contacto con situaciones que no hay foco de infección aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Hay que decirlo, ¿verdad? No, 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 no está corriendo el virus, pero, pero en ese caso sí es mejor que se proteja a la persona que anda afectada o que se guarde un poquito, pues digamos, se anda muy, muy agripado porque te guardes, pues, ¿no? No, lo primero es sobre la mascarilla hay dos indicaciones claras, yo no estoy diciéndole a la gente que no use la mascarilla, si, si la quieren usar, pero que se lave las manos y que no la use y no la ande tocando porque pasan por el vidrio de una vitrina y entonces a ver si le quedó bien y ya se tocó la cara y se contaminó, ¿verdad? La realidad es que la mascarilla sirve para el enfermo, para el enfermo de cualquier infección respiratoria, ¿por qué? Porque va a evitar que les traslade el catarro, el catarro, cualquier virus, puede ser influenza, parainfluencia, de cualquier tipo de parainfluencia, puede ser rinovirus, puede ser otros coronavirus, ¿verdad? Porque hay varios, o este coronavirus, puede ser, pero entonces lo que te va a hacer la mascarilla es evitar la transmisión, es decir, esa es una de las cosas. Entonces, el enfermo, sí, y lo segundo, para el trabajador de la salud, el trabajador de la salud, sí, porque está permanentemente, ahora, el trabajador de la salud que está en contacto atendiendo a un paciente y que tiene que atenderlo en forma directa, se tiene que usar mascarilla y tiene que usar una mascarilla N95, que es una mascarilla que retiene el 95% de las partículas, es decir, una mascarilla ya con un nivel, no es simplemente la mascarilla. claro, porque están haciendo mascarillas hechizas que yo creo que también ven contaminadas, esa, ¿no? No es esa mascarilla. No es esa mascarilla. pero, o sea, no es esa mascarilla. La mascarilla, sí, para las personas que, al dar de largo, así como, porque, porque aún sin mascarilla, si yo me mantengo a esta distancia que estoy con vos, que no hay peligro, a menos que vos, comencé a tirarme por gusto. Es que la conducta humana en estas circunstancias, la conducta humana, pues, hay casos reportados de gente que anda en otros países, bueno, entonces uno, eso es, pero, pero, mientras, mientras, mantenemos nuestra responsabilidad, es decir, así no, no pasa nada, tenemos una distancia correcta. Entonces, es muy importante que nosotros estemos convencidos de eso, estemos claros de eso, ¿para qué? Para que nuestra decisión sea consciente. Ahora, si vos estás enfermo, ya sea, de influenza, de H1N1, si estás enfermo, de parinfluenza, cualquier, 1, 2, 3, 4, si de pronto tenés un rinovirus, si tenés cualquier virus, es decir, lo correcto, lo lógico, es lo que hacían nuestras abuelas siempre, es decir, te mantenían, te aislaban en tu casa, tal vez, no creo que seas tan joven como para no haber vivido esos tiempos donde realmente, digo, yo creo que son un poquito más joven que yo, pero que realmente se tomaban esos cuidados que son correctos, es decir, yo me acuerdo que cuando habían tantas enfermedades, todas aquellas que se llamaban enfermedades exantemáticas de la niñez, porque ahí era el rubio, la varicela, todo eso, entonces lo primero que hacían es vas a meterse a tu cuarto, te ponían tu plato, tu, tu cubierta, y ya, y ya, es decir, ¿por qué? porque es una forma de protección, entonces, algo parecido hay que hacer ahorita, si tenés todo catarro, no sabes que la estás pasando, no te sentís tan mal, pues entonces lo que hay que hacer es un autoaislamiento domiciliar, ¿verdad? donde estás, a esperar que te pase, que tengas una cantidad de días, y ese, si llegaste, te vieron, te tomaron la muestra y te dijeron, mira, de cualquier cosa que andes, andes, andas en una presentación leve, lo importante es que te dan tu tratamiento, si no necesitas específicos tratamientos sintomáticos, y, este, vas a, a guardarte, ¿verdad? en un aislamiento domiciliar, pues en tu casa, que, que estás en tu cuarto, porque tampoco quieres contaminar a todo el resto de tu familia, es decir, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos que tener, esa es la responsabilidad, te voy a poner el ejemplo, claro, suponete que cualquiera de nosotros haya venido de un país que tenga transmisión activa, ¿verdad? o que saludamos y estuvimos platicando y nos abrazamos con fulano y dicen que fulano tiene, correcto, ¿verdad? o es uno de los casos reportados hasta el momento de los dos casos, o dicen que esa persona lo tiene en seguimiento cercano, responsable, ¿verdad? porque hay que volver a hacerle la muestra, lo que sea, entonces, eso, yo que acabo de venir de eso, entonces, si estoy sano, yo tengo la responsabilidad de decir, no voy a andar de arriba para abajo porque cuando me van a comenzar los síntomas, los síntomas me comienzan, no cuando yo ya ando con infección y puede ser que sea un caso de esos que existen que todavía no se sabe qué cantidad es y que se supone, gracias a Dios, que hay muchos casos, gracias a Dios por la persona, pero también que hay que tomar las medidas porque hay muchos casos que son asintomáticos y eso es lo que anda pasando, eso es lo que anda pasando, entonces, mira, yo acabo de venir de tal lugar, ahí hay una transmisión activa, yo me siento bien, pero tengo que tener la responsabilidad de que si ya vine y ya estoy tranquilo aquí, guardarme en los 14 días que necesito guardarme desde que vine, estuve en contacto y guardarme en los 14 días, si me apareció un síntoma un síntoma y entonces yo sigo guardándome en los 14 días voy al centro de salud planteo me toman la muestra me toman la decisión y y si si yo me siento bien pues que puedo estar en la casa entonces voy voy pero me voy a aislar con responsabilidad es decir voy a tomar una decisión de que voy a procurar estar en mi domicilio dentro de algún lugar de mi domicilio encerrado aunque aunque no aunque no haya tenido síntomas ya comencé y entonces continúo y así yo corto cualquier transmisión vamos a ir a una pausa y hablaremos de eso de verdad de gente que se bueno al menos yo he conocido un par de personas que responsablemente han llegado fuera del país y lo que han hecho es directo a su cuarto y aunque no tienen nada verdad están bajo resguardo y esperando las 14 días tal vez deberían esperar menos porque pero pero esperan responsablemente los 14 días vamos a la pausa y ya volvemos lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día es la medida más importante para evitar enfermedades respiratorias como la provocada por el coronavirus prevenir es la mejor medicina ahora hablemos un poco de los mitos sino de situaciones que no están demostradas verdad en principio se hablaba de no se sabe hasta cuánto puede vivir en la superficie se reportó que en el crucero habían demostrado que en 17 días todavía estaba en algunos lugares pero otros hablan también de que los ambientes muy cálidos no le favorece al virus que él encuentra digamos una mejor situación en en ambientes más fríos y y que eso podría también para nosotros ser un atenuante ¿no? debería ser digamos una ventaja no quiere decir que estemos inmunes y las otras cosas comienzan a especularse sobre que si es mejor estar ventilado y no en aire acondicionado que si es mejor tomar bebidas calientes y no bebidas heladas son una serie de cosas que circulan y que no se sabe porque como han dicho todos este es un virus que hasta ahora es desconocido es decir hay muchas cosas que no se saben sobre el doctor así es y hay muchas cosas que no se saben sobre los virus en general y cuando uno no sabe va creando mitos y en esos mitos pudiera ser que algunos sean no sean tan tan errados y otros pueden ser errados es decir como por ejemplo como hablábamos del guante el guante para el uso diario es decir más bien te puede complicar la vida entonces y ahí es una idea por desconocimiento que crepó de la misma forma lo que si entiendo de que sobre deben tener los científicos los investigadores o la gente que está acostumbrada a ver este tipo de virus deben de tener alguna idea de que a que temperatura se inactiva eso si y si de pronto el virus se inactivara a 56 o a 60 grados centígrados entonces eso significa de que con temperaturas de ese de ese nivel vos podés protegerte ahora yo recuerdo y podría tener una de las cosas que uno con la con la modernidad vino desechando pero que me acuerdo también hay ustedes de acordar que cuando estaba con catarro y todo te ponían a hervir agua y entonces te ponían una sana y a respirar el vapor el vapor y ese vapor es caliente porque porque es agua en ebullición que está saliendo pues y entonces eso inmediatamente entra y te cambia la temperatura interna de donde entró entonces de pronto uno dice esos mitos por ejemplo que no hacen daño pero que pudiera ser pudiera ser pero uno sabe que siempre uno recomienda estar en lugares ventilados entonces tiene su lógica de que esa sea una recomendación general para que estar en lugares ventilados ¿por qué? porque se está renovando el aire porque si hay alguna carga el mismo suelo y todo eso de cualquier otra enfermedad que sea ¿me entiendes? porque el hecho de que te dé un virus se han encontrado casos de co-infección con otro virus es decir se han encontrado en todas estas pandemias que ha habido casos de este virus y además de gente infectada con HN1 hay una alarma en Bolivia porque también el dengue y todo lo demás entonces hay que tomar todas esas medidas generales ahora está claro que si vos estás eso es pues no es normal tenés que preferible estar ventilado es preferible no pasa nada si en vez de estar bebiendo helado bebes cosas calientes es decir no son cosas que te van a traer complicaciones pero lo que sí está claro que no es un mito lo que sí está claro que te evita que te enferme y que evita que te enferme tu familia es que te laves las manos con agua y jabón eso sí nos tiene discusión y está la explicación y para desinfectar también está recomendando agua con jabón y agua con jabón agua con cloro agua con cloro con cloro sí todas esas medidas son correctas hay que limpiar la superficie me imagino hoy lo limpió Benito antes de que llegara usted doctor me imagino que tienen algún tiempito si no se ha que cerrar no 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 pero Benito lo hizo en cuanto llegó así que entonces hay que mantener a pesar que no hay ningún foco de infección aquí le quiero decir para aprender entonces agarra una por una parte de cloro cuatro de agua hace la mezcla y limpia bien la responsabilidad individual yo le decía que conozco de casos en los que la gente ha llegado por ejemplo de Miami pues que no por ejemplo de otros lugares que tienen casos y lo que hace la gente es decir me voy a quedar en mi casa 14 días me voy a guardar y me voy a proteger para la familia también es decir es una actividad es una actitud responsable pero también conozco que en el aeropuerto le están diciendo mire aunque no tenga síntomas ni nada nos deje el teléfono de contacto por favor nos dice donde vive y le vamos a estar monitoreando y lo están haciendo doctor sí y además tienen que estar en su casa adentro pues es decir porque vienen de un lugar donde ¿sabes? es decir ahora ¿qué pasaría? yo creo que hay que valorar toda la importancia de esta medida porque viene gente nicaragüense que están en otro lado ahí se en otro lado pues se han tomado otras medidas el nicaragüense de pronto estén en el aire y buscan a su familia imagínate que nosotros digamos no entran sí, sí, sí entonces no pues ya hay pero eso sí con responsabilidad entonces vení ahí la gente cree que no le estás tomando la temperatura y en el aeropuerto nosotros tenemos cámaras térmicas el ministerio de salud pues tiene cámaras térmicas instaladas desde el desde el H1N1 y desde antes entonces ahí se identifica si alguien viene con elevación de su temperatura pero además aunque no venga lo que vos decís inmediatamente usted viene de un lugar donde hay transmisión activa donde quita donde vive está listado es decir vaya y se le recomienda que vaya a su a su aislamiento domiciliar a su casa pues a estar en su domicilio a tener cuidado a cuidar a su familia y eso es lo correcto y al día siguiente tiene o el mismo día o inmediatamente alguien del ministerio de salud que ir a buscarlo todo esto son mecanismos que se van afinando que se van a veces a veces los extremos doctor causan mayores daños ¿no? me refiero también al pánico al temor y bueno como está ahora esto uno se va a las pandemias anteriores se va a las situaciones que ha vivido la humanidad y se habla y hay pruebas o elementos probados situaciones probadas en que el pánico no jugó bien a favor de la humanidad sino que por el contrario jugó en contra y causó mayor tragedia mayor muerte pues así es además el pánico lo que te puede llevar es hacer acciones irracionales no racionales pues entonces uno ni con vos mismo ni con tu ni con tu familia ni con tus vecinos ni con nadie entonces uno tiene que tener tranquilidad lo que sí la tranquilidad o la calma responsable claro es decir no porque esté tranquilo pues yo no me voy a lavar las manos voy a andar no me importa nada normal tengo que tomar mis medidas ahora nosotros tenemos que lograr transitar hoy mañana este mes dentro de un año es decir de todos modos nosotros tenemos que lograr transitar entonces nosotros tenemos que ir con mucha responsabilidad tomando las decisiones que en cada momento amerita y cuando digo nosotros todos nosotros tenemos que tomar las decisiones y eso es lo que nos ha enseñado incluso el comandante Daniel y la compañera Rosario y el gobierno las decisiones se van tomando de acuerdo a cada momento eso lo aprendimos también en otra epidemia terrible de locura que que se dio hace dos años las decisiones fueron tomadas cuando debieron de haber sido tomadas punto y así nosotros superamos ahorita aquí tenemos que hacer lo mismo en este momento lo que tenemos es esta decisión todo el proceso educativo el proceso de preparación todo va a llegar el momento en que nos tendrán que decir ahora vamos a pasar a esto a esto a esto pero mientras tanto nosotros vamos avanzando porque gracias a Dios es un pueblo trabajador es un pueblo que tiene sentido de protección y de triunfo que eso es lo más importante y vos veas la gente que anda buscando vender sus cosas vender sus sus productos es decir el productor vos lo ves que está buscando cómo prepararse para producir más claro para producir más alimentos ¿me entiendes? nosotros no tiene ningún sentido ninguna otra medida más que produzcamos más llevemos más al mercado a los mercados la venta la gente que adquiera sale el que va a trabajar hace su trabajo sus medidas de protección eso es y la responsabilidad yo veo que ustedes aquí están tomando esa responsabilidad antes nos ponían los entrevistadores y entrevistaban hasta me dabas la mano cuando veníamos ahora tenemos una distancia sana una distancia sana entre vos y yo en el sentido de que estamos platicando y vos estás seguro yo estoy seguro que a esta distancia nosotros no nos estamos contagiando de nada a menos que uno de los dos tuviera sarampión y entonces 12 metros porque es un virus bien livianito y se explaya este no se pasa así este está cayendo ahí entonces yo estoy seguro que Benito en cuanto ya salgamos y va a cambiar entonces va a venir con agua cloro ¿me entiendes? tiqui 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 limpia y ya se lava bien las manos y aquí no pasó nada estamos todos todos defendidos lavados de manos agua y jabón para que no caigan también el otro tema que es la especulación que lamentablemente se ha dado con todos estos productos y no solo en Nicaragua pues estamos hablando de que de que en los lugares donde ha ocurrido esto pues la gente corrió a saquear a saquear no pues a comprar a acaparar unos con la intención de hacer negocios de manera inescrupulosa y otros para almacenar si ese es otro virus ese es otro virus es peor pero bueno lo importante es eso y y la especulación se combate con productos en el mercado porque la capacidad de acaparar de alguien es limitada es limitada es decir si alguien acapara demasiado y hace falta lo que se esté poniendo a que de pronto alguien se dé cuenta que ahí tiene todo ya está se le agarró entonces la capacidad de acaparar es limitada entonces lo que tenemos que hacer los nicaragüenses es seguir trabajando seguir produciendo seguir llevando productos al mercado seguir vendiendo y seguirnos cuidando y seguirnos cuidando eso es le agradezco doctor gracias por habernos acompañado el tiempo nos ha alcanzado acaparar Gracias.